Aprovechando los primeros minutos de la pretemporada, las jabalinas de PSJA Southwest saltaron después de la medianoche a los emparrillados para preparar su campaña del 2016. El entrenador José Reyes está trabajando con 32 jugadores de último año y la meta principal es lograr el primer viaje de la joven preparatoria a la postemporada. Tenemos 30 seniors y ellos quieren acabar el año, su high school career en a good note y están trabajando, trabajaron duro todo el summer, el año pasado, la off season y están listos. Las jabalinas solamente lograron tres victorias en el 2015, saben que son mejores, no son favoritos en el 31-6-A, pero buscan dar la sorpresa. Y sí, claro, las expectativas siempre han sido altas para PSJA Southwest y pues este año vamos a cumplir, si os quiere, estas expectativas y llegar a los playoffs. PSJA Southwest está en el grupo 31-6-A junto con las otras tres preparatorias de PSJA, además de Edinburgh Vela, Edinburgh, Edinburgh North y Economides arrancan campaña el 25 de agosto contra Pace, inicia en distrito el 26 de septiembre contra el equipo de PSJA. PSJA, 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 PSJA